Mi casa son las calles, mi cama son las mancas, mi casa son las calles, mi cama son las mancas, mi almohar es una piedra, mi baño son las matas, mi almohar es una piedra, mi baño son las matas. Ya se superó el asunto. Guasa Berto regresa a la casa, ese ruido no lo hice yo, ese ruido no lo hice yo, toda la vida me echan la culpa, toda la vida me echan la culpa, ya estoy harto, ya estoy harto, ya estoy harto. Ya estoy harto. Un ratito, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Disculpe, señor. No tienen necesidad de quitarme el periódico ahí. Bien, ya señor, qué bueno. Bueno, ahora este, tranquila, pues termino de barrer y déjame leer tranquilo mi periódico. Seguiré barriendo nomás hasta que me salta la tinta, señor. Ahí te mando la punta. Allá. Ya se superó el asunto. Señor, ¿puedes sacar tus patas? ¿Qué? ¿Y si puedes sacar tus patas, señor? ¿Cuáles patas? ¿Cómo? ¿Cuáles patas? Tu pata pie. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mi pata? ¿Tu pata pie? No se dice pata. ¿Cómo se dice? No, se dice pie. ¿Pie? Pie, sí, porque esto de acá es el empeine. Ya. Y esto de acá es la planta en pie. Ah, ¿qué? Ya, 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 ok. Sí, nada de patas, patas. ¿Pie? ¿Y lo de abajo es la planta? Lo de abajo de acá es la planta en pie. ¿Y si planta? ¡Planta del pie, lógicamente! ¿Cómo no sabes? ¿Seguro, señor? No, no estoy seguro. Ah, ya, planta entonces. Planta, sí. Ya, ya, ya. Ya está bien, señor. Disculpa. Anda nomás, hombre, y déjate de estar haciendo tonterías. No puedo ni leer, tranquilo, mi periódico. Ahora. Limosnita, limosnita, para que me has decidido. Limosnita. Ahora. Parece que estuviera lloviendo. Va a comprar chuclos. ¡Ay! ¡Ay, casita! ¡Qué ****! ¿Qué te pasa, ****? ¿Qué entiendes? ¿Qué es lo que estás haciendo? Es que estoy haciendo lo que me han mandado, señora. La señora me ha dicho que rieguen todas las plantas de la casa. ¿Qué es lo que tiene que ver que tiene todas las plantas de la casa? ¿Para que me estés atirregando los zapatos? Tú no me has dicho que soy un planta de lo de abajo. ¡Estoy regalos de pie! Uy, su diablo, pero tú no eres más **** porque no estudias. Y ****, mira lo que me has hecho con la mojaza y los zapatos. Pero tú me dijiste, señor. ¿Qué cosas te he dicho yo? Cariño, ya estoy lista. A ver, sí, mi amor. ¿Y qué pasó con tus zapatos? Ah, este, la casita. ¿Quién va a ser la culpable de todas estas cosas que pasan acá? Esta es la culpable. No, no, señora. Es que ¿saben qué lo que pasa? Que yo hice lo que usted me lo dijo. Que ríguen las plantas de la planta real. ¿Sabes qué? Apúrate, apúrate. Anda, lárgate. Póndate los zapatos rápido, ¿ya? Sí, mi amor, sí. Anda, rápido. Anda nomás, hombre. ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Sí, este... Están tocando el timbre. Anda, abre la puerta. Sí, está sonando su timbre, señora. ¡Anda, abre, pues! ¿Por qué voy a abrir yo? Tú me has contratado para limpiar. No puedo abrir la puerta. ¡Anda, abre la puerta! ¡Ah, paga mape! ¡Paga mape! ¡Ay! Están guayadas, ¿no? ¡Ah, no, chulita, eh! Sí, sí, no voy a hablar. Ya está todo comprado, ya. ¿Sí? Sí, ya está todo listo. Muy bien, Adereza. Entonces, ¿qué cosa vas a preparar? Había pensado ser anticucho, pero el carnicero no tiene corazón. Ah, eso sí es cierto, señora. Eso es cierto. El carnicero nunca ha tenido corazón. ¿Sabes por qué le digo? Porque a su esposa lo pega, señora. Lo pega, señora. Encima lo engaña. Con la demolientera lo engaña, señora. Entonces, nunca ha tenido corazón, entonces. Oye, qué n*** si le eres. Si el carnicero no tiene corazón, tú no tienes cerebro. Ah, sí, prefiero no tener cerebro, no tener calzón, pico. Para tu p*** ahí. Oye, ¿qué tienes? Yo soy virgen, ¿ya? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces qué ellos se echaron esto? ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, ya. Déjense de estar peleando. Entonces, ¿qué es lo que vas a cocinar? Voy a hacer arroz con pollo, señora. ¿Qué le parece? ¡Mmm, qué rico! Tú sabes que a mí me gusta la pierna, ¿no? Sí, sí sé, señora. Y a su esposo le gusta el pecho. ¿Y a ti te gusta el pescozo? ¡Oye, ¿qué tienes? ¡Ah! ¿Para qué me busca la boca? ¿Para qué me busca la boca? ¿Para qué? Con permiso, señora. Sigue. ¡Chupi! ¿Entonces? Sí, sí. ¡Ahí está, mi amor! ¿Te cambiaste los zapatos? Sí, sí, mi amorcito, ya. Ya, apúrate, apúrate. ¡Estoy listo, sí! ¡Carlitos! ¿Ya estás listo? ¡Llámame! ¡Péjate! ¡Péjate, apúrate, hombre! ¡Péjate! ¡Péjate, papá, apúrate! ¡Apúrate, hijito! ¡Llámame! ¡Ya! ¡Ay, qué bonito, mi hijito! ¡Péjate, mamá! ¡Péjate, mi amor! ¡Si no vamos a llegar tarde! ¡Vamos a llegar cuando estén sirviendo el postre! ¡Llámame! ¡Ay, señora! ¡Vamos! ¡Señora! ¿Qué pasa? Pero cuando sirven el postre, mejor que lleguen a esa hora, Pé. ¿Por qué dices eso, jacita? Porque a su esposo le encanta el postre, Pé. Oye, 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 aguanta un ratito. ¿Ah? ¿Y tú cómo sabes que a mí me gusta el postre? Como a la vecina no le estás diciendo cuando me como tu queque. ¿Qué cosa? ¡Ah! No, 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 amorcito, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que acá la... ¡Ah! ¡Llámame, papá, papá, papá! ¡Vamos, papá, papá, papá! ¡Ya! ¡Sí, sí, ya va! ¡Vamos a arreglar cuando regresemos! ¡Sí! ¡Ah, sí, hijo! ¡Apúrate! ¡Ya salgo! ¡Una avispa! ¡Apúrate! ¡Cállame, regresemos! ¡Cállame, regresemos! ¡Cállame, regresemos! ¡Cállame, regresemos! ¡Ya! ¡Ahora sí nos vamos, mamá! ¡Ah, Jacinta! ¿Qué pasa, mamá? Por si acaso van a venir de la carpintería a arreglar la mesita del dormitorio. ¿Dónde? 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 La mesita del dormitorio, la dejo pasar, mamá, ¿ya? ¿La mesita del dormitorio? ¡Sí! ¡No, no, mamá! ¡Vete, espé, y mi muñequito que tenía que llegar me ha llegado! ¡Ay, el muñeco del bebé! Por favor, lo guarde, ¿ya? ¡Cállame, muñeco! ¿Se hace una cosita? ¡Ya! ¡Cállame, mamá! ¡Ese muñequito me lo guarda bien, ah! ¡Ya! Lo voy a cuidar como lo cuido tu muñequito inflado, le pese a la boca así... ¡¿Qué cosa?! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Mamá! ¡Mamá! Igualito a su padre es este. ¡Chipe! No tiene carácter la señora, pobrecita. ¡Chipe! Por eso las mujeres las engañan. Porque los hombres no se dan cuenta si cuando las mujeres son c******, entonces... Hay mimitos más siempre sacando la vuelta. Y los hombres también son muy mañosos, muy mañosos son los hombres. Es el problema, pese. Mientras voy limpiando voy a ver televisión. ¡Ja, ja! C******, si esto deja acá el televisor, yo miro, pese. Yo miro, pese. Miren, pese. ¡Pese. Miren, pese. ¡Chukin! ¿Qué van a dar la película? ¡Chukin! ¡Chukin, pi! ¡Chukin, pi! ¡El muñeco diabólico, pi! ¡Chukin, pi! ¡Chukin, pi! ¡Justo va a comenzar! ¡Qué bien! ¡Pim! Ahí comienza. ¡Mmm! 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 Uy no, 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 esta película me ha, me ha dado mucho miedo, hasta me ha agitado, no, 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 me he quedado asustada con esta película, si pe, es muy fuerte, no, no estoy preparada para ver estos efectos, no, no, mucha sangre, señor, mucho cuchillo, ¿qué? ¿quién será? ¿quién será? voy a mirar, buenas, sí, esa es la casa de la familia Riola, no, pero no te burles señor, porque entonces, si te vas a burlar, pues me da risa Riola, que parece otra cosa, si pe, es un apellido, pues señor, me da risa, pues, ah, bueno, pues, bueno, casi todos acá son Riola, señor, ya, tengo un paquete para el niñito Carlitos Riola, puede ser, ah, sí, ya, tengo un paquete para él, pajarito loco, sí, ya, un ratito, un ratito, un ratito, ¿en dónde te coloco el muñeco? Ah, ya, ¿cómo? ¿en dónde te coloco el muñeco? Un ratito, ¿ya? Oye, ¿qué tienes? ¿Cómo me vas a decir eso, señor? Eso me lo hace mi guasa, a ver, todo más, señor. Oye, para hacer una cosa estoy hablando de este muñeco, este paquete. Ah, ya, habla claro, pi. Ponlo acá nomás, señor. Aguanta. Ayúdame, ¿puedes? Saca algo, saca las cosas. Ya, ya, ¿cómo es esto? Ahí. Ya, señor. Ahí está. Ya. Ya. Ya, síguete, señor, señor. Listo. Ya está. Ya, sígueme acá, por favor. Ya. Lo habéis recibido en... Ya, señor. Ay, no, muy fuerte. Ya, no es fuerte. Yo escribo fuerte, señor. ¿Tendrás un vasito de agua? ¿Vasito de agua? Sí. Sí, sí tengo, pues no saco, señor, no saco. No, no, no. No, 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 no. Sí, pues. No, no, no hay que confiarse. No hay que confiarse porque así entran y violan, violan. No, no, no. No, niñitos. No cabran la puerta así porque si no es peligroso, ¿ya? Sí, pues, entonces, este... ¿Cómo será el muñeco, no? ¿Lo miro o no lo miro? Yo nunca he tenido muñeco. Voy a abrirlo para mirar. Sí, pues. Acá tiene un seguro, entonces. Lo voy a poner así para que no se aburran porque me voy a demorar, ¿eh? Sí, pues, para que vean, pues, porque dicen y me muero y... Así vienen los juguetes, ¿no? Sí, pí, yo he visto, pí. Los millonarios así botan sus cajas con estos alambres. Entonces, ahora sí, vamos a dibujarlo esto, ¿no? Así es, pí, ya. ¡Ah! ¡Pí, pí! Entonces, estaría así. ¡Qué grande este muñeco! ¡Ay! ¡Ya! ¡Listo! ¿Qué tal? ¿Cómo será su carita? ¡Ay! ¡Ah! ¡Es el Chukin! ¡Este es el Chukin! ¡Ve! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Este es el muñeco de la película. De repente algo me lo va a hacer. ¿Qué cojo? ¡Pasita! ¡Ah! ¡Pasita! ¡Ya, ya! ¡Dime! ¡Ve! ¡Ya, ya voy, ya voy! ¡Ya! ¡Qué cojuda! ¿Qué me va a hacer el muñeco, piz? Lo que pasa es que por estar viendo la película de terror entonces me he quedado asustada, pero el muñeco no hace nada. No hace nada. ¡Ya, ya voy, ya! ¡Frutito, ya! ¡Ya voy, ya! Sí, ya voy, ya voy. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Jacinta! ¡Ayúdame a cocinar con esa maldita! ¿Cómo bien? ¿Dienes antes no me estás insultando? Entonces ahora sí me quieres que te lo ayude. Ay, Jacinta, es que tú sacas de quiso a cualquiera. Mira, si me ayudas, te doy doble de ración. No, no. ¿Cómo? Sí, te doy doble de ración. ¡Ah, sí, sí! Eso sí, atraco. ¿Sí? Sí, sí. Ya, pues, entonces anda pegando las zanahorias, pues. ¡Ah, ya! Ya, ya, ya lo pego. Rapidito, ¿ah? Ya, ya. Qué cuchillazo. Sí, parece el cuchillo de ramo, ¿no? Ya, voy a pelarlo, ¿verdad? Qué bonito. Sí, piste. Me hace acordar a mi guasabeta. ¿Ah, sí? Sí, piste. La dejaba así peladita, peladita yo. ¿Qué cosa? Sí, piste. La zanahoría, pide piste, lo daba y se hacía un jugo. ¡Ja, ja! ¡Víjate, guasabeta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mira! ¿Pero qué es esto? Parece que hubiese pasado por aquí la trinchera norte. Uy, pero la puerta está cerrada. Nadie pudo haber entrado. ¡Chipis! Amigo, no estarán penando. ¿Penando? Sí. Ay, no hables tantas idiotas. Ayúdame a arreglar esto. ¡Vamos, vamos, rápido! Hasta la ventra se queda. ¡Ah! 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 ¿Qué peces entonces? Este tigre se me rompe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? Limpiarlo, pues. El polvo, pues. Porque el polvo se pega. Entonces, este... ¡Ay! ¡Ay! ¡Están tocando el tigre! ¿Quién será? ¡Ay! ¡Anda, fíjate! ¡Puede! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Sí? Soy el carpintero, palchal. ¡Ay, ay, ay! Este es el carpintero, eh. ¿Sí? ¡Sí, sí! ¡Sí, señor! ¡Ya! ¡Sí me dijo la señora que iba a venir! ¡Pásalo nomás! ¡Gracias, gracias! No, bueno. Yo me voy a ir a la cocina porque tengo que cocinar. Ya tú atiendes, señor. Ya, ya, ya. Ya, ya. Lo atiendo. Gracias. Este... Por favor, ¿me puede llevar donde quede el dormitorio? ¿Cómo? ¿Dónde quede el dormitorio? ¿Al dormitorio, Cris? ¡Sí! ¡Claro! ¡Al dormitorio, pues! Ah, ya. Un ratito, señor. ¡Ay! Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué me pega? ¡Claro pi! ¡Por qué me pega! ¡Por qué me dejo, pues, señor! ¡¿Cuál, qué me dejo?! ¡De frente, recién llegas! Yo me quería llevar al dormitorio. Yo me quería violar. Oye, ¿a ti? ¡Claro, pi! ¡A mí, pi! No me está diciendo, a mí, mi. ¡Ajá! No hables idioteces. Oye, yo quiero ir al dormitorio porque ahí en el dormitorio... ...está la mechita que tengo que arreglar. Ah, pues habla bien, pues, c***o. Yo no sabía, pues. Este, ya, entonces, el dormitorio, ¿quieres que te voy a ir de donde queda? Que claro Ya, mira, por acá Sí, sí, sí Mira, este es la escalera, entonces vas a subir Sí En la puerta que está al junto Sí Ya, del junto a la derecha, la puerta de la derecha Ahí queda el dormitorio No, no, ahí no queda, al frente Oye, déjate de contarías Oye, yo voy a buscar el dormitorio y lo voy a encontrar, ya Ya, ya, ya ¡Anda de acá, hombre! Sí, pues, estos limeños se complican todos, sí, pues, muy complicados Dicen una cosa, es, pues, se muestra, entonces, esto, entonces Bueno, pues, voy a ir a seguir picando la zanahoria a la cocina ¡Zanahoria! Oye, ¿el carpintero? Ahí está, pues, como tú, todas las noches, que estás así, bolito, está él ¿Cómo que como yo todas las noches? Trabajando en un dormitorio ¡Ja, ja! Oye, no seas graciosa No, 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 disculpa, pues Ya, no seas graciosa, déjate de hablar No es ser bromas, estúpida y sigue pelando las zanahorias, ¿ya? Y cortalas, ¿ah? Ya, 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 este Chiquititas ¡Oye, mi cuchillo! ¿Yo qué sabe? ¿Qué me preguntas? Cuchillo, acá lo he dejado, aquí, este, grande Aquí lo he puesto, entonces, tú lo has agarrado, seguro Ay, tus abrazos, no, 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 Pes ¿Dónde estará? Uy, no, 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 aquí están pasando cosas muy raras Bueno, Pes, voy a agarrarlo pronto Este azulito, ¿ya? ¡Gracias! Sí, sí. Qué buena cama. ¿Cuál será esa? Esta creo que es. Mejor me voy a poner a trabajar ahora que no está esa panchana tonta. A ver. No, 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 no. Uy, ¿será cierto, Piz, que la sonora es buena para la vista? No sé. Sí, sí, sí. Sí será, no será, no sé. Debe ser cierto, porque nunca he visto un conejo con lentes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos, Jacinta. Oye. Vamos. Ya, Piz, si fue, Piz, si no estáis, porque si fue, Pia, no estás ahí, no, Pia. No, pues, en ningún momento ha bajado, ni abrió, ni cerró la puerta. No puede haberse ido. Ay, acá están sucediendo cosas muy extrañas. Sí, Piz. De todas maneras, entonces, mientras tú vas pensando eso, yo voy a terminar de limpiar la sala, porque ahorita viene la señora. Ya, 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 anda, nomás yo voy a terminar de cocinar, ¿eh? Ya, ya, más bien la cajita del carpintero, te la dejo donde. Ay, ahí lo voy a dejar. Ay, ya, ya, si vienes y lo entregas, ¿qué sí? Ya, 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 ya. Voy a limpiar, ¿ya? Ya, pero rápido. Ya, 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 ya. Tiene razón la cojuda esa. Sí, Piz, algo raro está pasando aquí, algo extraño está pasando aquí. Ya me está comenzando a dar miedo. Jacinta, ¿eres tú? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Quién me ha gritado? Eso ha sido Adereza. ¡Adereza! ¡Adereza! No me contesta. Seguramente algo ha pasado. Voy a mirar. ¡Adereza! 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 ¿Dónde se lo habrá ido? ¡Adereza! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde se habrá metido, Adereza? Ya he buscado hasta en el baño. Y no encuentro a Adereza y al carpintero. ¿Dónde se lo habrán metido? ¿Quién será? ¡Dónde se lo habrán metido? Jacinta, ya llegamos. Ay, señora, qué bueno que ya llegaron. Ay, mi amorcito, un ratito voy a ir a mi dormitorio a cambiarme zapatos. Porque estos me están ajustando. Anda, anda, rápido. Ya. ¡Qué espaisón! Este, señora. Sí, ¿qué pasa? Este. Ay. No me digas que se te comó la comida. No, 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 no se ha quemado la comida, porque la comida ni siquiera está lista, señora. Entonces. Peor aún, señora, se ha que ha pasado, Adereza, la cocinera, se ha desaparecido, señora. ¿Cómo que ha desaparecido? Sí, señora, y después también ha venido el carpintero a ayudar al cuarto que tenía que arlar y también ha desaparecido. O sea que Adereza y el carpintero han desaparecido. Sí, señora. Pero está claro, pues, Jacinta. Adereza, cada vez que encuentra a alguien que sabe clavar, se vuelve loca. ¿Cómo? Hijito. ¡Mamá! ¿Qué pasa? Que yo voy a estar de culpa. ¡Oiga! ¡Arregate, bolita la chompa, todo horrible hoy! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? Que estoy un poco nerviosa, niñito. ¿Qué me importa de mí que estoy nerviosa? ¡Oye, mi muñeco! ¿Ah? ¿Dónde está mi muñeco? Ah, sí, sí, tu muñeco este... ¿Dónde está mi muñeco, llegó, mamá? Espírate, tu muñeco este, por aquí lo... ¡Oye, pero recoge esta cosa! Sí, pe, por aquí lo he dejado, pero ahorita lo busco, niñito. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! El zapatón, pues No, aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué cosa? No seas graciosa No te pases conmigo, no me matas de agua ¿Seguro que tú has perdido a mi puñato y por eso ahora te la quieres barajarlo? No, 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 no lo he perdido, mira, yo lo he dejado ahí, no me lo he puesto Y el sillón ahí, sino que aquí están pasando cosas muy raras, niño ¿Raras te va a pasar a ti? Si no me traes a mi puñato, vas a ir Mi marido, mi marido ¿Qué ha pasado? Seguramente ahora vamos y ya no lo encontramos ¿Qué ha pasado? Ah, no me interesa ¿No está mi muñeco? Ah, no, qué pisarecito Querido, querido ¿Dónde se fue tu tío? Dios mío ¿Querido? Ay, querido Ah, no, señor, señor, digo No está, no está Sí, pues No está No jodas que se va a hacer Eso es lo que te estoy diciendo hace rato, hace rato Que las personas que gritan desaparecen, desaparecen Pará, hombre ¿Dónde estará mi muñeco? ¿Dónde estará mi muñeco? Oh, no, no está malajado ¡Muñeco! ¡¡Muñeco! ¡Muñeco! ¡Mi hijo! ¡Uy, sí! ¡Dios, miñito! ¡Sí, sí! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¡Mimu! ¡Mimu! ¡Mimu, Mimu, Mimu! Cuídate un ratito, ¿no? ¡Mimu! ¡Mimu! ¿Qué pasa? ¿Mimu, Mimu? ¿Qué? ¡Mimu me desesperas, Mimu! ¡Mi muñeco está vivo! ¡No! ¿Qué cosa dices? ¡Sí, mamá! ¿Cómo? ¡Mi muñeco! ¡Mi muñeco, Choco tiene vida! ¡Mue! ¡Camina! ¡Cocholo! ¡Camínate! Ya te he dicho que no estés fumando esas co***s, ¿ya? ¡Yo no estoy fumando a nadie! ¿Mi muñeco? ¿Choco? ¿Qué? ¡Tiene! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Pásame! ¡Ah! ¿Qué? ¡No, no! ¡Mimu! ¿Dónde? ¡Ata! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! 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 No, 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 no me encanta tu cuchillo, no, tu cuchillo Ay, mi tripa, mi tripa se salió, agarra mi tripa, se va mi tripa, no, no, ya no, ya no, no, no ¿Qué? ¿Qué pasa? Cuidado, el muñeco, el muñeco no va a matar, el muñeco Ay, ¿de qué muñeco estás hablando? Cuéntame, miren, te has quedado dormida, estabas viendo la película esa de Chucky, el muñeco diabólico, haztenle una pesadilla tonta Tipeee, 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 oye ahorita van a venir los señores, yo voy a terminar de cocinar, ¿ya? Ya, 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 tipeee, entonces, claro que estaba mirando, entonces miraba al ¡Pesadilla! ¡Qué cojura! ¡Uy! ¿Quién será? A ver, voy a abrir la puerta. ¿Ya?